Hola costureras y costureros, quiero enseñaros el contenido de este paquetito que me ha llegado. Tengo aquí una cajita de etiquetas, que son etiquetas como esta. Como veis, este está tejido con hilo de brilli brilli y tiene un montón de colores. Además por detrás tiene una solapita que es a elección, la puedes pedir con solata o no, para que cuando no cosas pues no se vea el borde. Voy a abrir el resto de mis etiquetas Bunderlabel porque estoy deseando verlas. Pues tengo para unos cuantos proyectos. No me pueden gustar más, deseando ponérselas ya a mis proyectos.